Ya de regreso a Todo Tampave y esta noche hablamos sobre las diferencias de edades entre parejas y las dinámicas que se pueden dar entre ellas. Para esto, por supuesto, me acompañan mis queridísimos paranduleros, Ángelo y Sole. Sole y Ángelo, hola, bienvenidos, gracias por estar aquí una vez más. Gracias, Cristi, por la invitación. Bueno, vamos a continuar y vamos a empezar. ¿Creen que puede funcionar una relación de pareja con una gran diferencia de edad? Claro que sí. ¿Tú crees que sí? Sí, claro que sí. Mira, te lo contestaste muy rápido. No, pero es que él estaba así. O sea, Cristi normalmente pregunta, vamos contigo, vamos contigo. No, tú estabas esperando que te preguntara a ti primero. Ahora, yo tengo la duda, ¿por qué contestaste tan rápido? ¿Lo has vivido tú? No, porque realmente me gustan las personas mayores que yo porque pienso que son más maduras. Yo soy una persona muy madura. Ok. Y me gusta hablar de temas interesantes y todo eso con personas menores que yo no consigo eso. Pero cuando decimos mayores es de 10 o 15 para arriba. Puede ser, puede ser. ¿Tú piensas que sí y tú qué piensas, Sole? Para mí mi caso es igual. Mi caso ha sido exactamente lo mismo. Yo creo que yo con alguien de mi edad no podría conversar de los mismos temas porque estoy en una página diferente. Creo que aquí no saben mi edad. Pero he vivido como muy rápido y he tenido muchas responsabilidades. Muy joven y entonces en ese momento tengo que coincidir con una persona mayor que yo porque no puedo hablar de lo mismo. Pero algo que nosotros hablamos siempre mucho en el programa de Nandi y Cristi es que la edad a veces te alcanza. O sea, pueden que a lo mejor tengan 30 y estén con uno de 45 o 50, pero cuando esté de 30 y tiene 40, pues ya va a estar en los 70. Sí, yo pienso que mientras más hay edad, más se parece. O sea, más es la diferencia, se nota la diferencia. Exacto. ¿Y tú qué crees que pase en ese momento? ¿Tú crees que esas relaciones realmente se den por amor o por interés en el momento? Cuando no están en la misma página es donde empieza el choque, ¿no? Porque también vivía algo muy personal en la familia, que eran 22 años de diferencia. Por mucho tiempo funcionó, pero luego llegaron a un punto donde estaban en diferencias páginas, porque lo que había vivido una persona no lo había vivido la otra persona. Entonces no compaginaban. En muchos casos se ha visto, hoy en día lo hemos visto, que se ve que las chicas se meten con una persona mayor por estabilidad económica o por mucha estabilidad que no te la va a brindar una persona joven. Ahora, claramente está el caso que se puedan enamorar, pero que no funcione a cierta etapa del momento de la vida de cada uno. O sea, básicamente pensarías que en algún momento sí existe el amor, pero cuando ya van pasando los años, que ya se van como que perdiendo en la edad, ahí ya no. Ya no. Ya se acaba. Porque tienen diferencias, no piensan igual. Lo que uno quiere hacer, el otro no, el otro sigue teniendo energía, la otra persona no. Sí, pero no debería ser así, porque si te patrocinó durante la... Bueno, te deberían morir, claro. Bueno, preguntémosle a las chicas si eso es lo que ellas piensan. Hay que cambiar de... Patrocinador. Oye, pero es que llega algún momento... Es como lo llamo hoy día patrocinador. Llega algún momento de la edad de todos que pasas de ser a que te patrocinen a ser el patrocinador o patrocinadora. Llega ya una edad, yo pienso, yo diría que de 40 para arriba ya pasas a ser patrocinador o patrocinadora. Y eso es un intercambio de dinero por felicidad. Es tan fácil como eso. De verdad, ¿tú qué piensas de eso? ¿Tú algún día podrías hacer eso? Mira, yo con los artistas yo pienso que en muchos casos... Yo pensé que me ibas a decir que tú harías con los artistas. Pero habla de ti, tanto que estás preguntando a ti. A ver, yo creo que con los artistas eso pasa mucho y yo sí lo veo así, como que las chicas se agarran un poquito ahí, aunque sean mayores, porque ahí es donde está la fama y todo ese momento. Y yo creo que si con un artista a mí me se me daría la opción, no diría que no. No digas que no, bien hecho. Ahora, hablemos de que por qué no vemos tan mal que una mujer salga con un hombre mayor, pero la sociedad ve mal que un hombre joven salga con una mujer mayor. Es que la sociedad está muy cerrada hoy en día. Si te pones a ver no solamente es con eso, sino también como que si una mujer insulta a un hombre, ya es violencia de la mujer, pero si un hombre la insulta es más común. Yo lo veo de otro punto. Yo lo veo que normalmente la mujer es la que se cuida más. Entonces normalmente las mujeres que están con un hombre con más edad, pues no se ve tan bien físicamente. Entonces esos son los que critican. Porque si el hombre se ve bien, no le van a decir nada. Pero por ejemplo tú, Angelo, vamos a usarte de ejemplo otra vez. Ajá, ajá, vamos. Que tú que estás joven y guapo, guapísimo, y empiezas a salir con una señora de 65 años, ¿eso la gente lo vería mal o no? ¿Tú cómo lo verías? Bueno, no, si es una señora bien cuidada, que se arregla, ya tiene su cirugía, ya ha pasado por el quirófano, va a decir... Él está pensando, él está pensando, bueno, si me ponen a Madonna, yo no diría que no. Claro. Y su cuenta de banco se ve bien, obviamente yo la voy a ver hermosa. ¡Guau! Por favor, yo me tengo que juntar más con Angelo, pásame tu chica. El físico y el dinero no lo es todo, se supone, ¿no? Que es como te traten, los sentimientos, o ahí ya llega un momento de la vida que dices, el físico y el dinero tienen mucho que ver. No, hablando en serio, debe haber parejas que se enamoran realmente, y que aunque haya una diferencia de edad, debe haber amor. Y yo pienso que a las chicas jóvenes lo que nos atraen de los mayores es la sabiduría. Ok. Cuando te gusta aprender y saber de cosas nuevas, una persona mayor brinda eso a tu vida. Y eso es algo que a mí me deslumbra y por ahí te puedes enamorar. Bueno, pues ahí está, ya lo saben, a Sole y a Angelo les gustan mayores. Esa es la conclusión del día de hoy. A mí me gustan los mayores. Exactamente. Muchísimas gracias, Sole Bella, mi queridísimo Angelo, guapísimo, gracias por estar aquí. Y bueno, en breve regresamos con mucho más de todo Tampa Bay, hecho en Tampa. Para Tampa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!